Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Memorias Según Perfume. Mi nombre es Iracema y en este vídeo tengo la oportunidad de compartir con ustedes una fragancia preciosa, un perfume de esos que son clásicos pero se crearon para ser siempre atemporales. Si aún no tienes la oportunidad de probar esta fragancia te invito que la busques, que la conozcas y decidas si la quieres tener o no en tu tocador. Les hablo por supuesto de un gran clásico, lleva por nombre Yador de la casa Dior. Hablamos de un agua de perfume de 100 mililitros, es una fragancia muy bonita desde la presentación, realmente no se nota que es un perfume clásico ni en su aroma ni en su presentación. Esta fragancia es un floral frutal compuesto por infinitas notas. Hablamos de pera, melón, magnolia, mandarina, bergamota, jazmín, lirios, rosa, nardos, orquídea, ciruela, violeta, cedro, zarzamora, almizcle y vainilla. Repleto de notas principalmente florales y frutales, considero que hace honor a la familia olfativa la cual pertenece porque es tal cual este aroma. Un floral frutal de esos absolutamente hermosos. Fíjense que a pesar de los años de su lanzamiento hasta el día de hoy sigue siendo un perfume muy buscado por nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras tías, nuestras hijas. Es un perfume que conquista, conquista y seguirá conquistando porque es un imprescindible en el tocador de toda mujer exigente que le gusten aromas pues de intensidad alta pero que siempre emitan mucha clase, que las haga sentir bien arropadas, que las haga sentir seguras, que las haga sentir especiales. Sin embargo hay que probarlo porque puede ser que ese aroma tan floral de una intensidad tan alta no le guste a algunas chicas acostumbradas a aromas un poco más delicados. Esto básicamente tiene una apertura muy frutal. Desde el inicio puedo notar principalmente la pera pero yo específicamente quiero que nos imaginemos una cama, así una cama de habitación repleta de flores blancas. Es como haber puesto en una cama infinidad de flores, principalmente muchos jazmines, muchas rosas blancas, muchos lirios, frecias, magnolias salpicadas por un jugo dulce, dulce y muy frutal compuesto por melón, durazno, durazno, zarzamora y mandarina. Este jugo frutal muy dulce con apenas unas chispitas cítricas de mandarina me imagino que han rociado todas estas flores recién cortadas y entonces han permitido unir la parte intensa floral jabonosa de todas estas flores con la parte absolutamente frutal y dulce. Sí, de lo que es principalmente el melón y la zarzamora. Es una unión espectacular de flores jabonosas, flores blancas con frutas dulces que si tú no estás acostumbrada a tanta flor puede que ahí empiece tu dolor de cabeza. Ya al final sigue siendo muy brillante esta parte floral jabonosa, dulce, frutal, pero en la parte del secado aparece una ligera capita de almizcle y cedro. No es un aroma vintage, no es un aroma tipo no sé a lo mejor beautiful de Steve Lauder que también es una fragancia pues muy floral. No, aquel perfume beautiful por ejemplo tiene matices animálicos, es una fragancia más amaderada, más especiada, más intensa y en Yador hablamos de un perfume que entra en lo delicado, en lo sublime, en lo jabonoso, en lo dulce, frutal sin tener ningún matiz animálico, ni especiado, ni siquiera amaderado porque la madera sí se nota en el fondo pero apenas perceptible, una ligera capita de madera con almizcle, pero es muy sutil. Aquí en Yador el lado complejo es precisamente esa parte muy dulce de las frutas y esa parte jabonosa de tanta flor. Si yo pudiera destacar tres flores precisamente serían las rosas blancas, los nardos y también destaco mucho los jazmines. Te lo puedes llevar a oficina aplicándote pocas dosis para no marear a los demás, te lo puedes llevar a una fiesta en plena primavera con el sol bien puesto porque si usas esta fragancia con pocas dosis no te vas a marear ni vas a marear a los demás, pero sí considero que es un perfume muy primaveral, sobre todo es un aroma muy otoñal. La realidad de este perfume como les he hecho otros vídeos, esta fragancia huele a mujer poderosa y a mujer millonaria. Sí, es de esos aromas que te hacen sentir muy segura, muy arreglada. Yo reconozco que lo he usado poco, de hecho les confieso muy sinceramente que los meses que más logro disfrutar es principalmente otoño, perdón las estaciones, que más disfruto es otoño y primavera. Lo uso un día sí y dos días no. Es por eso que ahí está casi lleno el perfume. Ya les hice anteriormente una comparativa mostrándoles la alternativa económica a Yador. Les voy a dejar en cajita de información el vídeo donde les comparto cuál perfume se parece muchísimo a Yador y tan solo lo encuentran por 20-25 dólares porque Yador pues sí es una fragancia que ahorita me parece estar rebasando los 150 dólares. Muy cara. Ahí en aquel vídeo les hablo de las diferencias que hay entre ambos que son mínimas. Si tú quieres oler básicamente a Yador pero gastar muy poco, vayan a ver la reseña de Perriellis 18 Sensual. Sí, es un perfume que se asemeja mucho a Yador. Claro, es menos duradero, es menos intenso, pero básicamente tienes el mismo aroma que con Yador. Ahora que si quieres tener Yador en tu tocador te estarás llevando una joya porque a pesar de las reformulaciones sigue siendo un perfume absolutamente duradero, sigue siendo de esas fragancias que yo considero si la llegan a descontinuar y tú te quedas con tu perfume Yador estás teniendo una joya en tu tocador, en tu colección, en tu vida. Es un perfume algo intenso, puede fatigar tu olfato si no estás acostumbrada a perfumes demasiado florales y a la vez dulces frutales. Te puede no gustar si lo tuyo, lo tuyo no son aromas florales, pero te puede fascinar si tú buscas un perfume intenso, un perfume floral, un perfume que huela a frutas naturales, una fragancia que destaque entre tantas otras de hoy en día. Les vuelvo a repetir, a pesar de ser clásico, es un aroma que no huele a fragancia clásica. Siempre contemporáneo, siempre atemporal, siempre fascinante Yador de Dior. ¿Qué opinan ustedes de Yador de la casa Dior? Me encantaría que aquí en comentarios me compartieran si alguien la tiene. Tiene esta fragancia ya reformulada porque recuerden que sí, ya es un perfume reformulado que bueno sigue siendo un imprescindible en el tocador de muchas mujeres exigentes que disfruten este tipo de aromas. Gracias mis amores por acompañarme en un vídeo más. Yo les mando un fuerte abrazo, un beso enorme a cada uno y nos vemos hasta la próxima.